¡Suscríbete al canal! ¿De dónde has sacado este palacio flotante? El Iperion era la nave insignia de Mengs. Cuando la dejamos, Matt y yo decidimos cogerla prestada. Esa belleza nos ha sacado de más de un aprieto. Hablando de estar en aprietos, Taikus, ¿por qué sigues con ese traje en mi puente? Sí, ¿es que se te rompió la cremallera? Vale. Puede que me ayudaran un poco a salir del trullo. Pero... digamos que tuvo un precio. Tengo que vivir dentro de este traje hasta que pague mis deudas. ¿Y esas deudas, con quién las tienes? ¿Quién te ayudó? Moebius, claro. Y no me los encontré en un museo, ¿sabes? Quieren los artefactos a toda costa. Espero que tus deudas no nos jodan, Taikus. Tus historias no son cosa nuestra. Exactamente como es de malo, Matt. Los Zerg atacan todo el sector, señor. Mengs ha llevado la flota a los mundos centrales del dominio y ha abandonado los mundos periféricos. Es una pesadilla. No podemos detener una invasión alienígena con una nave y un puñado de voluntarios. Mejor no meternos, socio. Mientras todo vuela por los aires, nos forraremos trabajando para Moebius. No lo pillas, convicto. Esto no solo va a estallar. Los Zerg no pararán hasta aniquilarnos. Tranquilo, Matt. No nos quedaremos mirando. Pero no estamos en buena forma. Ganaremos algo de pasta y reforzaremos nuestras tropas para hacer un buen papel. Señor, si arreglaran pronto el laboratorio, sería algo estupendo. ¿Cómo puedo ayudarle, señor? Eh, chicos, nuestro magnífico líder ha vuelto. ¿Qué pasa, vaquero? ¿Qué tienes para mí, Swan? Lo de siempre. Construía nuestras fuerzas. ¿Qué? Poniendo al día material y tropas, ¿eh? Sí. Puedes añadir mejoras para el árbol tecnológico con la consola, pero construir un ejército sobre la marcha es una pasta. Traerás dinero, ¿verdad? Mira, andamos justos de dinero. Pero ese artefacto recogido en Marsara lo solucionará todo. He oído eso antes, amigo. Esta vez es distinto. Sí, eso también lo he oído. Las mejoras están bien, pero... ¿Cuándo conseguiremos material luego? Hay muchos huecos en nuestro inventario. A veces aceptamos un trabajo con algún tipo de equipo nuevo y consigo los planos para hacer más. Los planos para el resto los pedimos, nos los prestan o los robamos. ¿Cuál es nuestro estado, Matt? Hemos recibido una llamada de socorro del planeta Agria. Los Zerg están atacando una colonia. Tu colega Tychus está metido en una misión para recuperar otro artefacto. Es en un mundo santuario protos llamado Mondiv. A cualquier nave que capte la transmisión, los Zerg invaden Agria sin dominio nos ha abandonado. Somos una colonia agrícola. Tenemos que evacuar antes de que nos manipulen. Si alguien nos da este mensaje, ayuda. Transmisión entrante. Gracias por responder a nuestra llamada, comandante. Soy la doctora Ariel Hanson y represento a la colonia de Agria. Un placer, Doc. Puedes llamarme Jim. ¿Cuál es la situación? Los Zerg atraviesan las defensas planetarias. La colonia está perdida. Durante 12 horas hemos evacuado gente al puerto estelar más cercano. Pero los Zerg atacan con tanta intensidad que ya no podemos pasar. Si pueden proteger la carretera, podremos ir enviando a los grupos restantes poco a poco. No te preocupes, Doc. Haremos que tu gente llegue a ese puerto estelar sana y salva. Ojalá tenga razón, señor. Los Zerg son más terribles de lo que imaginaba. Preparado para freír. No se ha agenciado unos murciélagos de fuego, vaquero. Esos cabrones tienen lanzallamas que freirán a los Zerg a base de bien. Listo para tostar. Huele a... Están atacando a nuestros aliados. Mmm... Tierra quemada. Bien hecho. Gracias a Dios ha venido. Le daré el control de los edificios para que nos ayude a evacuar la colonia. No hay suficientes minerales. Preparado para freír. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. VCE, listo. Tendremos que escoltar a los convoyes hasta el puerto estelar para que puedan escapar de este planeta. El primer convoy de Lars Crossing saldrá pronto. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. VCE, listo. No hay suficientes minerales. VCE, preparado. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. VCE, listo. VCE, ¿quién quiere un poco? No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. VCE, listo. No hay suficientes minerales. VCE, listo. ¿Quién quiere un poco? Afirmativo. ¿Quién quiere un poco? Aunque los abandonó ante los CERN. La Colombia les importaba una mierda. Una pena, Adok. Al menos estos búnkeres están bien situados. Veré si podemos dotarlos. ¡Menudo trabajo, eh! ¡No puedo construir aquí! Están atacando a nuestros ayudados. ¡Hola! ¡A cocinar! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡El convoy está en peligro! ¡A por ellos! ¡Tierra quemada! ¡Bien hecho! ¡Huele a victoria! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Hola! ¡Hola! Se necesitan más depósitos de suministros. El puerto estelar está lejos, socio. ¿Cómo esperan que lo protejamos todo? Podemos usar una fuerza móvil para mantener limpio el camino o construir más búnkeres para bloquear los accesos. Los dos me valen. ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Abran paso! ¡No puedo seguir! ¡Abran going! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quién quiere un poco? ¿Me vas a dar órdenes? ¡VC preparado! ¿El doctor ha llegado? ¡Sí! ¡Armado! Están atacando la base. ¡Adelante! ¡Sí, señor! ¡VC listo! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Se están cargando los colonos! ¡Hay que salvarlos! ¡Vamos, vamos, vamos! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Vale, lo que sea! Están cargando los colonos. No hay suficientes minerales. Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Usted va a atacar el convoy! ¡Dale escaña! ¡Sí, señor! ¿Quién quiere un poco? ¡Vale, lo que sea! ¡Lo haré! ¡Lo tengo! ¡VC preparado! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Vamos, madre, vamos! ¡Madre! ¡No puedo esperar! ¡Señor, sí, señor! ¡Recibido! ¡Armado y listo! ¡Abra paso! ¡No, vecino! ¡No hay suficientes minerales! ¡El doctor ha llegado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay suficientes minerales! ¡Hecho! ¡Diez cuatro! ¡El doctor ha llegado! ¡Espero que esto merezca la pena! Comandante, pronto partirá otro combo. ¡Claro! ¡Señor, sí, señor! ¡El doctor ha llegado! ¿Quieres bronca? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡A mi bandido! ¡Oh, madre! ¡Oh, qué! ¡Oh, el doctor ha llegado! ¡Por favor, y listo! ¡Por supuesto! ¡No nos dejáis aquí! ¡El doctor ha llegado! ¡Ah! ¿Quién quiere un poco? ¡Mejor envía unas bolsas para cada vez! ¡El doctor ha llegado! ¡Armado y listo! Espero que esto merezca la pena Mejora completada El doctor ha llegado ¡Vamos, vamos, vamos! Los ceros han logrado pasar ¡Hundidlos! Afirmativo No puedo esperar ¿Quién quiere un poco? Dios mío ¿Quién me canta? No puedo soportarlo ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quién quiere un poco? Todos a una, chicos ¡Estoy en ello! ¡En toda la boca! Está bien ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que esto merezca la pena No hay suficientes minerales Señora, la naturaleza de su urgencia médica Yo me encargaré de eso El doctor ha llegado ¿Quién quiere un poco? No hay... ¿Quieres bronca, chaval? Tenemos otro convoy listo para escoltar, comandante Sauna, chicos No hay suficientes minerales Te estaba esperando El doctor ha llegado Extraordinario ¡Abran paso! Allá voy Armado y listo ¡Claro! ¡Claro! No lo dudes Lo haré El doctor ha llegado Mejora completa ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que esto merezca la pena Lo tengo Diez cu... No os detengáis para nada ¡Vamos! El doctor ha llegado ¡Abran paso! Allá voy ¿Quién quiere un poco? Me muero Te estaba esperando El doctor ha llegado ¿No quieres bronca, chaval? Armado y listo Todos a una, chicos ¡Hecho! Espero que esto merezca la pena ¡En toda la boca! Están atacando a nuestros enviados ¡Abran paso! Allá voy Diez cuatro Están atacando a nuestros enviados ¡El convoy está en peligro! ¡A por ellos! ¡Va! ¿Quién es, Fulgo? Están atacando a nuestros enviados No hay subyentes ni de los ¿Quién quiere un país? Gente que conocía desde niña Todos muertos ¿Quién quiere un poco? No hay subyentes niñones Extraordinario ¡No! No tengo Espero que esto merezca la pena ¿Quieres, Fulgo? ¿Le vas a dar órdenes? Recibido ¡Bien! El siguiente convoy está casi listo, comandante Avise a sus hombres ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quieres, Fulgo? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Me está destruyendo el culo! ¡Armado y listo! ¡Jude, la hostia! No hay suficientes minerales Vale, lo que sea ¿Quieres, Fulgo? ¿Me vas a dar órdenes? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ida al puerto estelar! ¡Venga! ¿Quieres, Fulgo? Te estaba esperando ¿Quieres, Fulgo? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! El doctor ha llegado No hay suficientes minerales Están atacando a nuestros aliados ¡Se están cargando a los colonos! ¡Hay que salvarlos! ¡Hecho! ¡El doctor ha llegado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Estoy en ello! ¡Adelante! ¡Hay algo en medio! ¡El doctor ha llegado! ¡Armado! ¡No hay suficientes minerales! ¡Extraordinario! ¡Órdene recibida! ¿El doctor ha llegado? ¡Por supuesto! ¡Está bien! Comandante Pronto partirá otro con vol ¡En toda la boca! ¡En toda la boca! ¡El doctor ha llegado! ¡Órdene recibidas! ¡Como! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El doctor ha llegado! ¡No hay suficientes minerales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El doctor ha llegado! ¡Abra el paso! ¡Allá voy! ¡¿Quieres bronca, chaval?! ¡No hay suficientes minerales! ¡El doctor ha llegado! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡No tengo! ¡Espero que! ¡El doctor ha llegado! ¡Campo de minerales agotado! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Por supuesto! ¡Estoy en ello! ¡No se puede! ¡¿Quién quiere un poco?! ¡Están atacando! ¡Los Zerga atacan el convoy! ¡Dales caña! ¡No lo toques! ¡Está bien! Lo haré. El doctor ha llegado. No hay suficientes minerales. Vamos. Campo de minerales agotado. Me has asustado. El doctor ha llegado. Señor, detectamos organismos Zerg entrando en la estratosfera. No puedo fijar su posición, pero van hacia ahí. Todos a una, chicos. Afirmativo. Me muero de ganas. El doctor ha llegado. Diez cuatro. Espero que esto merezca la pena. ¡Abran paso! Allá voy. El doctor ha llegado. Tenemos otro convoy listo para escoltar, comandante. ¡Vamos, vamos, vamos! Extraordinario. Señor, sí, señor. Órdenes recibidas. Con calma, machote. El doctor ha llegado. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. El doctor ha llegado. ¿Me vas a dar órdenes? Armado y listo. Están todos aquí. ¡Vamos! Te estaba esperando. El doctor ha llegado. Hecho. Se necesitan más depósitos de suministros. Espero que esto merezca la pena. Se necesitan... No hay suficientes minerales. Están atacando... Los ceros han logrado pasar. ¡Fundidlos! Lo haré. Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Por supuesto! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Les voy a enviar unas bolsas para cadáveres. ¡No hay suficientes minerales! ¡A por ellos! ¡Abran paso! Allá voy. No puedo esperar. No hay suficientes minerales. ¡Qué es el de suficiencia! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Vamos! 10-4. ¡Claro! Se necesitan más depósitos. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Órdenes recibidas! Campo de minerales agotado. ¿Por qué no? Sí, señor Extraordinario Entendido Está bien Lo suministro Campo de minerales agotado Adelante Sí Estamos en ello Malas noticias Señor, detecto perturbaciones sísmicas acercándose a su posición Creo que se trata de un CERC excavador Genial Con ellos todo se pone siempre más interesante Por supuesto Afirmativo Campo de minerales agotado En la retaguardia Recibido Todos a una, chicos Lo haré Con calma, machote Ya casi estamos, comandante Pronto podrá salir otro convoy Hecho No puedo esperar Te estaba esperando Orden no válida Los suministros están al máximo Armado y listo En toda la boca Me muero de ganas Diez cuatro Estoy en ello Vamos, vamos, vamos ¿Es segura esta carretera? Ya lo veremos Geiser de bespino agotado No se puede ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¡Claro! ¡Abran paso! Allá voy Hecho Te estaba esperando Te estaba esperando ¿Por qué no? Extraordinario Recibido Por supuesto Por supuesto No lo dudes Con calma, machote Está bien Está bien Señor, sí, señor No puedo esperar Sí, señor No tengo No tengo Diez cuatro Órdenes recibidas ¡Abran paso! Allá voy Campo de minerales agotado ¡Adelante! ¿Eh? ¡Tudo trabajo, eh! ¡Ah! ¡Me has asustado! ¡En la retaguardia! Ese era el último ¡Vamos! ¡Despegad ya! Campo de minerales agotado Tantas unientes Fonkerra No hubiéramos Subido antes Quizás Quedamos Suficientes Para evitar De niembro Si encontramos Un lugar seguro No Bien hecho, señor La doctora Hanson Ha decidido quedarse Sus habilidades No serán De gran ayuda No puedo creer Que esté aquí Bienvenida, Doc ¿Qué tiene planeado? Bueno Sus instalaciones médicas Son medievales Y su experiencia Científica Es nula ¿Empiezo por ahí? Pues sí Creo Que podrá enseñarle A Stedman Un par de cosas Bienvenida a bordo, Doc Ya habrás oído La noticia, Reynor Parece que vuelves A estar en el negocio Así es, señor Gil Y luchar a la vez Contra los Zer Y el dominio Va a ser mella En mis tropas ¿Conoces algún mercenario? Bueno La invasión hace que sea Un mercado en alza Además Tu camarero Hace un maitai cojonudo Ven Tengo unos contratos Mercenarios Que podrían interesarte Eres todo corazón Gil Subtitulado por Jnkoil